sin esa referencia por la parte lateral de Moure, por la calle 7 la ausencia del pájaro arranca la final el jamaicano luchando también con el cubano se va a acabar imponiendo por la calle 5 ahí lo puede ver Junior Pérez Junior Pérez que se va a acabar imponiendo con 6.62 6.61 esta corrección momentánea se ha puesto el atleta cubano Junior Pérez que corría por la calle 5 venía acreditado con 6.53 quinta mejor marca mundial del año Mario López que finalmente yo creo que fue quinto vamos a ver yo creo que es complicado que haya parado el crono en menos de 6.70 que se va a quedar sin marca mínima el madrileño afincado en Soria donde entrena con Enrique Márquez pues mira Junior 6.60 Solomón Bocari mejor marca personal gracias a todos los que se va a quedar sin marca mínima gracias a todos los que se va a quedar sin marca mínima